Mi estimado Manolo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Hola, hola. ¿Me escuchas bien, Manolo? Sí, Miguel. Muy bien, perfecto. Amigo, primero felicidades. Hoy cumpleaños tu mamá. Le mando un fuerte abrazo. Te mando un abrazo a ti, amigo. Y quiero platicar... Muchas gracias. Pues, ¿qué está pasando con Grupo Fischer? ¿Qué novedades nos tienes ahora? Pues, mira, Miguel. Seguimos, la verdad, con todo, a todo vapor, trabajando más que nunca, que creo que es ahora cuando más tenemos que demostrar la marca en los 30 años que hemos aprendido a lo largo de estos 30 años todo lo que hemos aprendido y escuchado al cliente. Es cuando más hay que trabajar ahorita. Y pues seguimos dándole con todo, con nuestra promoción que te había platicado la vez pasada de 20% en toda nuestra carta, que eso es un beneficio directo para el cliente, que pues aquí hay que pensar también en los clientes, en que gasten menos y coman rico, ¿no? Entonces seguimos con la promoción y seguimos con la promoción de 700 pesos ya con tu 20% de descuento. Te regalamos una botella de las marcas participantes que ahorita seguimos con Absolute, Habana 7, Pequil Altos y Big Feature Pink. Estamos toda esta semana con la misma promoción. Y mañana, pues es mañana el Día del Niño, de todos los niños que están ahorita en sus casas guardados y pues no podríamos olvidarlos. Son nuestros futuros clientes y nuestros clientes también ahora. Y pues el barquito que es un ya famoso en Fischer's, que es un platillo para los niños, los vamos a poner al 2x1, tanto en Rappi como en Pico para llevar en los Fischer's, que trae las fajitas de pescado, sus papas, su juguete. Le vamos a meter un Beto el pato de plástico para que se acuerden de nosotros los niños también que están ahí en su casa. Y pues el 10 de mayo seguimos con esta promoción que te platiqué, que arriba de 1.500 pesos cada ticket tendrán la oportunidad de llevarse otros 1.500 pesos en un monedero para cuando abramos podrán cajearlo en tres diferentes días de 500 pesos por día. Pueden ser tres días siguientes o una semana o como ustedes quieran, pero 500 pesos por día. Entonces prácticamente el 10 de mayo la comida de mamá va a salir gratis porque los 1.500 pesos te los vamos a regresar en un monedero. Ok, perfecto. Entonces ustedes siguen innovando. Manolo, ¿cómo está la entrega a domicilio? ¿La gente puede pedir? ¿A través de qué plataformas? ¿Cómo se hace? Sí, mira, a domicilio hay dos maneras. Una que puedes llamar directo a la plaza. Tenemos una liga que ahorita te la comparto para que se la compartas ahí a todos los que nos están siguiendo. No alcanzo a ver a los que nos están siguiendo, pero un gran saludo a todos. Ya te están mandando saludos, permíteme, mira, te están mandando saludos varias personas. Deca Andrade, también te está mandando Eduardo Sarmiento, saludos. Saludos a Ana González. Bueno, hay varias personas aquí que abrazo. A Manolito también, a ti Miguel Nino Franco Bada, Eduardo Sarmiento. Bueno, te están mandando muchos saludos, Mojarra, como siempre. A todos, a todos un saludo. Y bueno, pues digo, gracias por escucharnos. Y la otra que seguimos con esto, que la verdad nos está ayudando muchísimo, que es un monedero Fishers, que a ti te cuesta 4 mil pesos a nuestros clientes y te abonamos 2 mil pesos más. Entonces, en tu monedero te cuesta 4 y tienes 6 mil pesos en el monedero, en el cual vas a poder cobrarlo en cuanto reabramos ya los Fishers. Entonces, eso es una ayuda que nos está ayudando mucho a tener flujo ahorita cuando estamos cerrados. Pero el beneficio al cliente y a nuestros amigos es, ya que abramos, va a tener su monedero 2 mil pesos más. Entonces, eso también vale mucho la pena. Y la verdad, pues nos ayudan mucho. Y lo que te quería platicar de esta semana nuevo que traemos, Miguel, es una nueva campaña que, la verdad, llevamos haciéndola ya unas semanas, pero pues prácticamente la lanzamos hoy contigo y en la mañana con Lourdes Mendoza, el cual todos los más de 2 mil colaboradores que trabajamos en Grupo Fishers, a puño y letra estamos haciendo cartas con nuestra historia. Cada quien pone lo que quiere, cada quien, no hay un machote que lleven, sino al contrario. Cada quien puede poner lo que él sienta, pero hay una sola regla en estas cartas, que es mandar buena vibra a gente y a personas que no conocemos, porque las vamos a repartir en la calle, en los buzones de las casas, en los edificios donde nos dejan entrar. Y es una manera de dar un aliento a la gente que está encerrada en su casa y de decir que, pues esto va a pasar, que la vamos a pasar juntos. Y aventar buena vibra, que creo que siempre es bueno. Fishers nos caracterizamos por tener buena vibra en los restaurantes y siempre que vas a vivir nuestra experiencia, es eso, es buena vibra. Y pues ahora que estamos cerrados, pues los llevamos a las casas a aventar esta vibra y a que todos estén contentos y que sepan que esto, todo pasa, lo bueno, lo malo, y esto está pasando y en pocos meses estaremos ya gritando y abrazándonos en las calles. Pero nos comprometimos a hacer un millón de cartas, los dos mil colaboradores que estamos en Fishers, abajo de un millón no vamos a quedar. Seguramente el entusiasmo de todos nuestros colaboradores está a tope y vamos a llegar mucho más arriba de un millón de cartas que personalmente las vamos a entregar. Manolo, pues un ejemplo, ¿sabes qué? De solidaridad, un ejemplo de visión empresarial. Creo que todos somos, tenemos esta parte que es importante, que es estar motivados, que es más allá de los negocios. Creo que ustedes están viendo esa necesidad que todos estamos teniendo, que a veces el encierro hasta te deprime. Qué bueno por esta iniciativa, me da gusto. Qué bueno que me hablas de todas estas promociones. Y bueno, resúbeme en 10 segunditos otra vez las promociones. ¿Cómo van a estar? Bueno, pues el 20% de descuento en toda nuestra carta. Arriba de 700 pesos te llevas una botella de las marcas participantes. El día del niño, 2x1 nuestro barquito famoso. El 10 de mayo, arriba de 1.500 pesos. Te regresamos 1.500 pesos en un monedero. El millón de cartas que estamos haciendo junto con nuestros colaboradores. Y la promoción del monedero Fishers. Pagas 4.000 y te abonamos 2.000 para que tengas 6.000. En cuanto reabramos podrás usarlo. Muy bien. Pues Manolo, déjame decirte que te están mandando muchos saludos. Re y Robles, disorgullosamente formó parte de esta gran familia. Marcos Cruz, que es una gran familia. Sam Telles, orgullosamente Fisher. Mauricio RS. Pablo La C. Bueno, muchísimos comentarios que te están enviando. Y les agradecemos a toda la gente que está mandando. Pues Manolo, un abrazo. Muchas gracias por actualizarnos. Miguel, gracias por tu tiempo. Y pues una vez más les digo que echemosle ganas. De verdad, estamos bien contentos nosotros de tener un gran equipo. Grandes clientes. Grandes amigos. Y grandes familias. Y eso es lo que nos hace luchar día con día. Y no nos vamos a rendir. Vamos a darle muy duro. Porque así nos enseñó la vida. Y no hay de otra a mí, Miguel. Te mando un abrazo. Y tú entras en los amigos, en cliente, en todo. Y te agradezco mucho también todos los miércoles conectarme contigo. Un abrazo, amigo. Hasta pronto. Hasta pronto. Mucho abrazo. Pues ya lo escucharon, amigos. ¿Qué les parece? Estuvimos hablando con Manolo Orlanero. Él es el director de comunicación y marketing del Grupo Fischer. Él está hablándonos de todo lo que está haciendo esta compañía. ¿Ustedes qué opinan? Qué bueno que nos están todos comentando. Voy a dar un pase rápido para que todos estén y lleguen al oído de Manolo. Paula Orlanero, a Juan, muy bien. Dice Marcos Cruz, somos una gran familia. Bien mojada. Francisco Corzo, también está diciendo Sam Telles, orgullosamente Fischer, equipo Big Blue. Francisco Mauricio RS, quien más está. Eduardo Sarmiento, familia Fischer. Pues muy bien por ustedes, familia Fischer. Muy bien que ustedes estén tomando este tipo de estrategias. Vámonos rápido. ¿Qué está pasando en el mundo de los negocios? Vámonos rápido. Haga sobre las noticias más importantes de los negocios.